El turismo es fuente de riqueza, de empleo y de prosperidad. Y atacarlo, como hacen algunos, es un sinsentido y un disparate. Mirad, para hacer una comanda. ¿Tenéis arroz, tres delicias? ¿Mirás en Vía Lalletana? 42. ¿Cuarto o segunda? Esto es un hotel. La verdad es que la entrada es la de un hotel. Está muy bien, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí, lo he hecho mirar. Vas cap a dalt. Objectivament, hi ha indicis que hi ha un assetjament, una conducta d'assetjament. I si a tot això resulta que el barri és un barri sugerent, diguéssim, són víctimes del districte, són víctimes de viure on viuen. No tenemos que irnos consintiendo que tenemos un hotel. Es que no se puede. Tenemos estos derechos. Hay que montar un pollo. Ir allí y montar el pollo. Nosaltres el que diem és que s'ha de posar ordre, perquè ara mateix hi ha barris de la ciutat on hi ha una expulsió massiva. Per exemple, al centre de Barcelona hi ha una expulsió massiva de veïns perquè han proliferat molt els allotjaments turístics. I es dona la paradoxa que hi ha més llits per turistes que més llits per ciutadans de Barcelona. Si no ens fan una oferta que valgui la pena, ens mantendrem aquí como los últimos de Filipinas. Como el último de Filipinas. ¡Gracias!